¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Alrededor de las 12 horas con 40 minutos de la madrugada de este martes 14 de junio fue detenido efectivamente el presidente de la Conaye Leonidas Isa y se dice que fue trasladado hasta aquí, hasta la unidad de flagrancia en la avenida Patria en el centro norte de Quito, donde nosotros nos encontramos. Como tú ya bien lo decías, la detención fue en el sector de Pastocay, en la Panamericana Sur, provincia de Cotopaxi. Eso lo dijeron los dirigentes indígenas en una rueda de prensa alrededor de las 3 de la mañana, donde también participó Senaida Yaisacama, vicepresidenta de la Conaye, y que también hizo aseveraciones y dijo que es responsabilidad del gobierno cualquier cosa que le pueda suceder al presidente de la Conaye. A esta hora de la mañana, como podemos observar, hay un gran contingente de uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas resguardando este lugar. Toda esta calle se encuentra vallada, no hay tránsito vehicular, está cerrada la calle de la avenida Nueva Octubre, de la avenida Amazonas. Así que si usted tenía pensado venir por este sector, tome todas las precauciones del caso. Reiteramos, aquí se encontraba, aquí se estaría detenido, estaría detenido el presidente de la Conaye, Leonidas Issa, y según lo que nosotros también pudimos conversar, los movimientos indígenas han anunciado que se van a trasladar hasta este lugar para pedir la liberación de su máximo líder. Hasta aquí la información, regresemos con ustedes. Muy buenos días. Juan Miguel, antes de despedir este informe, quiero preguntarte rápidamente si además se conoce de algunas otras detenciones o solamente la del dirigente indígena de Leonidas Issa. Según la información que tenemos, solo tenemos conocimiento que ha sido detenido el líder del movimiento indígena y de la Conaye, Leonidas Issa. No tenemos conocimiento o información de alguna otra exención adicional. De saberlo, nosotros le podemos comunicar oportunamente. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Vamos a estar atentos a los informes que se generen desde la unidad de Flagrancia, donde tú te encuentras.